Estas imágenes fueron captadas este viernes 14 de octubre por un equipo de TV Sur Pérez Celedón, y dejan ver un avance importante en la misión de abrir el paso en la carretera Interamericana Sur por el Cerro de la Muerte. Cinco aspectos importantes que vale la pena mencionar. 16 vagonetas como estas están trasladando el material que cayó en la Hortensia, 8 en cada lado del derrumbe. Cada una de estas traslada entre 11 y 12 metros cúbicos de material. Dos excavadoras o palas de gran tamaño trabajan en el kilómetro 117, una en cada lado. Hoy por primera vez se pudo ver las dos máquinas trabajando, lo que es indicativo del avance en los trabajos de limpieza. Los expertos calculan que unos 10.000 metros cúbicos de material cayeron en este deslizamiento que cerró la Ruta 2 desde el domingo pasado. Durante la mañana se reportó un buen tiempo, lo que ayuda al avance de los trabajos en la zona de la Interamericana Sur. Y la apertura de un paso regulado sigue en veremos, pero el fin de semana podría ser importante para ese cometido. Gracias por ver el video.